Lo has sentido. Tras mucho tiempo de espera, el día ha llegado. Este viernes regresa la gran pantalla a la que está considerada como una de las mejores sagas de la historia del cine. La guerra de las galaxias continúa. Treinta años después de la victoria de la Alianza Rebelde en el retorno del Jedi, la galaxia está todavía en guerra. Una nueva república se ha levantado, pero la primera orden ha resurgido de las cenizas del Imperio Galáctico. Muchos de los héroes de la saga siguen todavía activos y luchando en la resistencia contra este grupo. Ante el despertar de esta nueva fuerza maligna, será vital dar con el paradero del desaparecido Luke Skywalker. Tengo la sensación desde hace unos diez años, más o menos. de que soy un estúpido, un puto idiota, un fracasado. Richard Gere interpreta a George, un hombre que en plena decadencia personal se vio obligado a acudir a un refugio para los sin techo en Nueva York. Algo va mal en tu cabeza, ¿no estás bien? Te odias a ti mismo, estás deprimido, dejas de creer en ti, ¿qué debe hacer la sociedad contigo? ¿Por qué les debería importar? Sin dinero ni recursos de ningún tipo, George se vio obligado a pedir en la calle una situación a la que no se enfrenta solo, ya que Dixon, un veterano, le ayudará a retomar la relación que perdió hace mucho tiempo con su hija Maggie. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. La Primera Guerra Mundial es el escenario de sufragistas, una película que narra la lucha de las sufragistas inglesas para conseguir el voto femenino. No nos han dejado alternativas. ¡Desafiad al gobierno por el voto femenino! Estas mujeres, en su mayoría de clase trabajadora, veían cómo sus protestas pacíficas no servían para nada. Radicalizadas y volviendo a su lucha cada vez más violenta, estaban dispuestas a perderlo todo en su búsqueda incansable de la igualdad. No puedo cumplir una ley que yo no redactaba. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castille a los responsables de la forma que sé. ¡No! ¡No! ¡Oh, mamá! Es un entorno maravilloso para un aniversario. Está lleno de historia. Como un buen matrimonio. Solo falta una semana para el 45 aniversario de la boda de Katie y Joff y la planificación de la fiesta va por buen camino. Pero una carta dirigida al marido hace tambalear el futuro de esta pareja. ¿Qué es eso? La han encontrado. Sabes de quién hablo, ¿verdad? No hemos hablado de ello durante todos los años en los que hemos estado juntos. El primer amor del marido, una alemana llamada Katia, ha aparecido muerta en los glaciares de hielo de los Alpes suizos. La pérdida hace resurgir sentimientos en Joff, pero Kate siente que no puede estar celosa por algo que sucedió antes de conocerla. Y empezaremos de nuevo. La pérdida hace resurgir. La pérdida hace resurgir. La pérdida hace resurgir.